Esta es la vista desde la ventana de mi cuarto, estoy en el sexto piso, y estoy viendo como hacia el sur de Amsterdam. Hace muchísimo frío afuera, está lloviendo, por eso se ven algunas gotitas en la ventana. Acá abajo no hay ningún canal ni nada, más hay edificios, oficinas, se ve, y pues nada más. Este es mi cuarto, está súper chico, tengo calefacción, un anuncio de no fumar, tengo mis mandarinas, y una cama chica. Ahí está mi maleta, y ahí estoy yo. Bye. Mi closet. Y aquí estoy yo. Ahora sí me despido, se cuidan, bye.